Cachito No, ay quédate, ay quédate mi amor Ay quédate Ay perdón, te desperté pero vamos a grabar Ok, las comadres necesitan chisme Así que usted disculpe Aniogas soy yo chingus Como están el día de hoy, bienvenidos A un nuevo video de chisme coreano Con Shiro de Shiro no Yume Comadres, agárrense porque La potra y diva del kpop Ha regresado a los escenarios Coreanos y estamos hablando Nada más y nada menos de Hyona hermosa bebé y es que Esta pareja conformada por Hyona E Eidwon que ya no se llama Eidwon Que se llama Daun Ha generado mucha expectativa comadres Y nos ha estado dando Semana tras semana indicios De su próximo lanzamiento Y el día de hoy las comadres se hicieron Presente con pisada fuerte Para dominar el terreno del kpop Y estamos de regreso Para reclamar nuestro trono y la Corona que nos pertenece Así es comadres Si ustedes se quieren enterar Que es lo que ha pasado Alrededor del nuevo lanzamiento De Hyona y de Daun Quédense conmigo en este video Hermanos porque vamos a estar hablando De todo Que fue lo que dijo el público coreano Acerca del comeback de Hyona Porque ha generado mucha expectativa La comadre También vamos a hablar un poco De mi opinión Acerca de esta nueva canción Del video musical Así que no se pierdan Este video No olviden suscribirse al canal Activar las notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Se las voy a dejar acá abajo En la caja de descripción Y comadres No sean culeras Vean todos los anuncios Que les salgan en este video Y compartan el video Porque no lo están compartiendo Comadres Y si ustedes creían Que la competencia Estaba entre Blackpink Y las comadres de BTS La verdadera competencia Está entre Hyona y Daun Porque lanzan Un single de promoción El mismo día A la misma hora Bajo la misma agencia Aunque son dos canciones Totalmente diferentes Y es que las comadres Desde hace unas semanas atrás Nos estuvieron anunciando A través de PNation Que es su nueva agencia Con la que firmaron Luego de su salida De QV2GM Que iban a estar lanzando Nueva música Y que iban a estar Revelando singles de promoción Seguramente ustedes Están quedando locas Están diciendo Shiro que nos estás contando Pues miren Vamos a hacer un poquito De memoria Se acuerdan que durante 2018 Por allá por el mes de agosto Las comadres Hyona e Aydon Me va a costar Acostumbrarme a su nuevo nombre Porque yo soy media pendeja No te lo juro Pero resulta que por allá Por esas fechas Del año pasado Estas dos comadres Se pelearon Con las comadres De QV2GM Porque no sé si ustedes Se acuerden Pero las comadres De esa agencia Se quisieron pasar De listas Con mi Hyona Pero mi Hyona Más perra Les dio la vuelta Y estas comadres Permiso Malas decisiones Que se iban a poner Single de promoción Que habían estado preparando Durante todo este tiempo Que se han tomado De descanso Pero que no solamente Son los únicos temas Que han escrito Y compuesto Sino que se la han pasado Trabajando Y toda esa música No las van a ir dando Poco a poco Lo que se reveló Pero no les dio fecha Y muy lista La comadre PSY Porque decidió Sacar los singles El mismo día A manera como de Enfrentarlos Aunque Hyona Y Daun Dicen que no es Una competencia Pero Todos sabemos Que si lo es Novio contra novia ¿Me quieres ver La cara de estúpida? El tema de promoción De Hyona Se llama Flower Shower Es una canción Muy rítmica Muy al estilo De Hyona A mi me gustó Muchísimo la canción No puedo decir Lo mismo del video Y ahorita les voy a Platicar un poco Del video Por parte de Hyona Yo si esperaba Una canción Que me volara La peluca Que me hiciera gritar Que yo aventara El tacón por allá Pero la verdad Es que Sentía a Hyona Un poco tranquila A pesar de que La canción Me gustó muchísimo Porque les digo Es muy al estilo De Hyona Hay perreo Pero no hay un perreo Intenso Como la hemos visto En el pasado Y creo entender De el por qué Este cambio Tal vez Cuban Chichemen Tenía muy estricto El estilo De Hyona Y tal vez Hyona Ahora Al estar un poco Más libre Y al estar Con esta agencia Que le da libertad En sus canciones Posiblemente Este estilo Es el que ella Quiere experimentar Y a la comadre La vamos a apoyar Porque es Hyona Porque ella es patrona Porque de las más Perruchas Ella es la más Y es la patrona De las perruchas Entonces Comadre La bendición Tu canción está muy buena Tiene unos sonidos Como Me encantó Divina la canción El video musical Si de plano A mi No me gustó Pero es más Por gusto personal Porque no soy tan fan De estos videos Tan anaranjados Tan cafezones Como que A mi me gusta Ver una explosión De color Y que saque la peluca Y el cabello de colores Y que salga Entaconada Y que sale Con el putivestido Ay a mi Eso me hubiera volado La peluca cabrón Pero Entiendo que Hyona Este como En este momento De querer No renovar su imagen Pero si como que Irnos aventando Su imagen Poco a poco No llegar como De lleno atrás Ahora Down con esta canción Llamada Money La verdad es que Lo que no me dio Hyona De color Y de intensidad En su video musical Me lo viene a dar Down con este video No se ni como decirlo Hermanas Porque Tiene como que Luz Tiene color Pero tiene mucha oscuridad El se ve divino Si me causo Un poco de conflicto El maquillaje que uso Porque se ve como golpeado Pero entiendo que es Como la temática Del video musical Entonces dije Ok Te lo pasamos Down La canción Me sorprendio demasiado Porque No me esperaba Una canción así de el La canción Yo creí que iba a ser Más agresiva Como un Como un K-pop Demasiado urbano Y la verdad es que Es una mezcla Entre lo urbano Lo pop Regresemos un poquito A que ellos El día 5 de noviembre Allá en Corea del Sur Dieron una conferencia A todas las comadres De la prensa coreana Donde les explicaron Más o menos Todo lo que han pasado Durante estos últimos meses Para crear Estas canciones Sus nuevos conceptos Y como ha sido El hecho de reintegrarse A esto De El mundo del K-pop Lo que dijeron Las comadres Durante la conferencia De prensa Es que En ningún momento Se pensó Estos lanzamientos Como una competencia Pero al mismo tiempo También dijeron Que si es divertido Como que jugar con esto De que Salen al mismo tiempo Son pareja Pertenecen a la misma agencia Por otro lado En esta misma conferencia De prensa Les hicieron la pregunta De que si en algún punto De la carrera De ambos Piensan promocionar Como un dueto Si piensan promocionar Juntos A lo que Ambos dijeron Que no Que si Comparten mucho gusto Por la música Mucho gusto Por el arte Pero a pesar De que sus gustos Musicales En cierta parte Son similares También tienen Gustos musicales Muy diferentes Y eso Marca demasiado Su estilo Por un lado Hyona Es de un estilo Muy diferente A lo que hace Dawn Por lo cual Ellos no se ven Promocionando juntos En el futuro Ambos les gusta También ser muy Controladores Y tener totalmente El control De todo lo que Están haciendo También la Hyona Durante una entrevista Hablaron de como Es que se conocieron La comadre Hyona Se ve Que ella es la que Lleva los pantalones De esa relación Porque la comadre Hyona Dijo que Dawn Ha sido muy paciente Con ella Y la hermana Hyona Fue muy clara Al decir Que la que se le declaró Fue ella O sea Ella fue la que dijo A ver chavito Me gustas mucho Y Dawn le dijo Pues sabes que Vamos a salir un día La comadre Hyona Dijo que Un día lo vio Y le dijo Ay te me haces Muy interesante Me agradas mucho A lo que Dawn le dijo Pues hay que salir Y de ahí Floreció el bendito amor Entre estos dos Les mandamos La triple protección Coreana A ustedes dos Porque La crisis de amor Allá en Corea del Sur Anda bien fuerte Y los divorcios Comadres Andan en el aire Así que Bueno Ustedes no están casadas Pero La bendición Para los dos Y ya por último Lo que ha dicho El público Acerca del regreso De Hyona Ha sido Oye hermanas Se han desbordado El corazón del público Está Pero miren Si regocijado Porque la comadre Regreso Obviamente También hay parte Del público coreano Que no le agrada Mucho la idea De que Hyona Regrese Pero no tanto Por el pasado Con su agencia Sino más bien Son estos Antifans Que siempre han estado En contra de Hyona Por su estilo musical Aunque La cantidad De comentarios Negativos Para Hyona Ha disminuido Y es que también La nueva agencia De Hyona Ya dijo Que va a estar Tomando acciones En contra de los Comentarios maliciosos Recordemos Que Hyona Ya tiene Cierto pasado Con el público coreano Porque ha sido Una de las artistas Más criticadas Tanto por su estilo musical Como por sus ideales Y hasta por como se viste Ya saben Que las comadres Coreanas Ningún chile Les embona Hermana Mira Tu disfruta Tu regreso Que aquí en el extranjero Todo mundo Está tirando la peluca Porque tu ya regresaste Porque por fin Se nos hizo Que agarres Tu micrófono Y te pongas a chambear Hermana Porque la verdad Es que ya se te extrañaba Ya se te extrañaba Tenemos a Sunmi Pero si Hacías falta Tu comadre Ahora lo único Es que nos des Esas cancioncitas Que tu solamente No sabes dar Hermana Así que Yo estoy muy feliz Porque hayas regresado La verdad es que Hyona Si era de estas artistas Con las que yo estaba A ver A que hora regresa La comadre Porque no quiero Que te vaya a pasar Lo de Ciel Pero bendito Dios Pero bueno comadres Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Activar las notificaciones Seguirme en todas Mis redes sociales Hermanas Espero que para el próximo video De Chisme Coreano Ya tenga el pela Blanco Porque lo quiero blanco Pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye